El juglar y el rey de reyes, así se denomina el nuevo trabajo musical de Poncho Zuleta al lado del Cocha Molina. Ya son 50 años de vida artística los que completa el pulmón de oro. Yo oigo el pueblo bolero José Alfredo Jiménez, la música llanera me hace llorar, la de Cuba me tira al piso. Y un día yo iba para salvación para mi finca y salió en el rayo, el rayo Libertad. Yo soy un muchacho flaco, pero de corazón tierno, y tengo una novia gorda. Me puso y paré, paré y paré y le dije al man, paré y le dije, oye, ¿sabes nada? Oigo peladito en Villanueva, donde yo cogía café en la montaña. Y dije, esa canción averigüé hasta que vi con la emisora que lo puso. Y le dije, acabe a favor, y llamé al locutor, repítenme esa vaina. Y lo grabé y amanecí, por Dios, amanecí llorando y bailando con ese hijo, como una fiuna. Entonces le dije, esta vaina la grabo yo. Me dijo el cocha, eso es muy viejo, precisamente es que los viejos también servimos para algo. La música toda es bonita, es que la gente cree que si a mí me gusta el vallenato, la salsa no es buena, o que la balada no es buena, no, toda la música es bonita. A mí me gusta toda, toda la música. Yo no puedo grabar una canción que no me llene mi espíritu, mi corazón. Es como usted para enamorarse, usted no puede enamorarse de una mujer que no le guste, No, porque la más que no se la traga. El mensaje para las gorditas, Poncho. A las gorditas, que las adoro. Poncho, ¿y cómo estamos de frunas? Hasta el cuello. A quien no le gusta eso, a quien, a quien, a quien no le gusta eso, a la morra y queso, a la mañanita, a la panocha, a quien, a quien, a quien, a quien no le gusta la panocha. ¿Y la gorda? ¿La gorda? Me matan. Mira, nosotros tenemos ahorita, señores periodistas, un ramillete, una nómina de artistas extraordinarios, todos. Un conjunto bien armado, muy consolidado, muy disciplinado, muy profesional. Eso nos aumenta, por supuesto, los éxitos. Usted ve que lo que hicimos en Estados Unidos hace dos meses fue hermoso. Ahora en Venezuela y en cada parte del país, Checho, nos amó bien por el profesionalismo de los pelados, que todos son muchachos bien consagrados, con capacidad musical, con autoridad musical. Con el favor de Dios, yo aspiro a vivir 30 años más. Poncho, un mensaje a esas nuevas generaciones que está iniciando en la morra. A la nueva generación, mi saludo, mi cariño, que los quiero mucho, que esos pelados los veo como mis hijos. Como los tengo en las axilas, metidos en el corazón mío, esos pelados los adoro, los respeto. Y cada vez que las circunstancias se presten para servirles, para ayudarlos, para orientarlos, ahí estaremos. Gracias.